Hola, yo soy Rodrigo Cornejo, tengo 30 años y estudié Negocios Internacionales en la Universidad de Guadalajara. Soy aspirante para una diputación federal para el Distrito 10 Federal de Zapopan. Me gustan mucho los videojuegos y pues como buen zapopano le voy a las chivas. Creo que las personas están igual de decepcionadas que nosotros. Eso es en lo que Pedro, Rodrigo y miles de personas nos parecemos. Pero también en la convicción de que si no actuamos ya para cambiar estas realidades, pues el día a día de nosotros no nos va a causar esperanza, sino pues desesperanza y desasosiego. Yo creo que nos mueve a ambos esta convicción de que sin importar de dónde vengamos, nos encontramos ante un futuro cancelado muchísimas veces. Pues Pedro estudió en una universidad privada y yo en una pública. Eso creo que son realidades fundamentalmente distintas, pero nos ha enseñado que el camino de la educación nos puede ayudar a invitar a más personas a transformar en libertad las realidades. A Pedro, a mí y a las personas que estamos en Wikipolítica nos mueven temas como la injusticia y la desigualdad, pero también la necesidad de transformar un régimen político caduco. Me preocupa muchísimo el transporte público, no nada más en mi ciudad, sino en muchísimas ciudades. El combate militarizado al narcotráfico que ha desgarrado a nuestro país por más de una década y también cómo los sistemas fiscales están perpetuando la desigualdad. Creo que eso debería de preocuparnos a todos.